Bienvenidos a este vídeo del curso de Deploy en AWS. Vamos a empezar por el principio, vamos a explicar un poco qué es la nube y por qué es importante. Qué diferencias hay entre la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Cómo podemos registrarnos para empezar a utilizar la nube de Amazon, más conocida como Amazon Web Services o AWS. Y es que hay una capa gratuita de Amazon que podemos utilizar. En esta landing podemos ver un poco qué son esos servicios. Ahora que ya tenemos nuestra cuenta en Amazon lista para poder utilizarla, vamos a ver cómo configurarla y poder sacarle el máximo partido. Si pensamos en la nube de Amazon y en estas regiones, podemos pensar que la nube de Amazon es todo este espacio de servicios. Dentro de todo ese espacio tenemos una región en particular. Dentro de una región vamos a crear lo que llamamos una VPC. Vamos a también hacer distintos bloques dentro de esa red privada que vamos a llamar Subnet. Bueno chavales, en este vídeo vamos a ver qué es una AMI y cómo podemos elegir la AMI perfecta para nuestro servidor. Y lo siguiente que me pide es el tipo de instancia. Y aquí vemos un listado enorme de un montón de información. Vamos a ver exactamente qué significa todo. Una vez que el servidor está levantado, cómo vamos a poder entrar por SSH a esa instancia para poder ver qué está ocurriendo, instalar paquetes. Hoy estamos aquí para ver cómo funcionan los Security Groups en Amazon. Así que vamos a ver cómo podemos colocar esa aplicación en nuestro servidor y mandarle unas peticiones para ver que todo responde correctamente. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos configurar nuestro propio dominio para que apunte a esa aplicación que teníamos desplegada. Poder crear nuestra propia imagen de Amazon o AMI a partir de una instancia que se está ejecutando en un momento determinado. De esta manera podemos levantar futuras instancias usando esa imagen como base y todos los paquetes o todas las modificaciones que hayamos hecho en la instancia que se está ejecutando también estarán en la instancia nueva ya que estará usando la imagen cogida a través de la otra. Vamos a hacer unas preguntillas así que mientras hemos ido grabando el curso, pues hemos ido viendo ahí, oye, esto molaría. Muchas gracias por haberme acompañado durante todo este curso. Nos veremos en otros cursos de Codly Pro.